Más de 100 metros de altura Está chingón el lugar ese Aventarse de cabeza y seguir volando Hay panales y amadres también hay La tacita ya valió amadre también Ya no está igual de Honda Está más chiquilla El agua baja, arregla y desarregla Aquí viene acompañando a este perrito La tacita ahí para arriba en aquellos tiempos Venía la gente a lavar aquí Las viejas aquí Todo esto se miraba de aquellos tiempos Pintear o coloradear o como se le nombre De las garras que lavaban Todo esto aquí Venían aquí a lavarse el jundillo Porque era la única manera Ahora pues ya hay agua potable en las casas Pero en aquellos tiempos era A lo bruto todo el tiempo Oigan el cantar de los pájaros Voy a tan surecos también Igual a mí Oigan No sé cómo cabrones se llaman Pero son pajaritos que cantan bonito Hoy las huilotos lloronas Casi dicen pinche güey Hoy Oigan No sé si oyerán Pero Qué bonitos los pajaritos aquí cantar Aquí en este lugar hay granjenos de avicio Mis compas Tal vez aquí una zorra Cagó aquí Y aquí riego granjenos aquí en Unos 100 metros alrededor Puro granjenito y medianito Pero a cómo tienen granjenos Aquí para matar el hambre Está mero bien Aquí ando todavía tengo para allá La carnicería para allá Para el que sabe Y para el que no sabe Pues me pego Ya tengo que subir para acá Hasta la chingada Puedan caer la madre para arriba Va a subir el fundillo Por ahí voy a ir hasta Hasta gatas Pero voy a subir para arriba Aquí a la carnicería Digo las Las crucitas Ahí para allá Nopales ya madres Ahorita miren Este es el nopal blanco No el nopal prieto Que se chingan ahí en las tiendas Este es el nopal blanco Que se chingó uno para acá Pueden ver Ahí estamos Estoy viendo a ver si Veo un cabrón panal Pero no No veo ni madres Los chingarán Los tejones Se sepa la chingada Los tecolotes Acá hay joyas Se llama la carnicería No hay solo Ahorita No hay nada Tengo nopaleras aquí Granje no está en diamadres Te digo que hay todo eso Para abajo Harto granjenitos Más que estoy con la esperanza Hay un cabrón panal Pero no hay ni madre No veo nada Tiene mucho tiempo Yo que no he pasado por aquí Años Está dura la costa arriba Aquí no cualquier Que habrá un pájaro Nalgón Sube para arriba Pero bueno Hay Aunque sea gatas Pero Subimos Ahí para arriba Aquí no hay bellotas Amarillas Y de las otras Moradas O que Algo así por ahí Hay una maguillera También A ver Que tienen Esos maguisitos Tiene listo Llegarme la Calmadona Ahí hicieron Compa Pastoreando Una Una gallina Y estos Maguisitos Cuando pasan Tacuaches Por ahí Les dejan Siempre O escriben Ahí Pero todo tiene Ni madre No tiene nada Alguien dejaría Esta vara Al rato Seguimos Los apedos Los apedos Ya rebusnidos Pero subí En cada La chingada Siempre está Está lejos Por ahí La madre Puede Está viendo Que ahí hay animales En la carnicería Aquí hay No sé si los vean Pero de que hay animales Hay animales allá A que se la vende Le chingaba al agua Porque no hay agua Tienen que bajar Hasta acá hasta la barranca Todas esas laderas Yo recorrí Cuando era un chaval Bueno, todavía soy un chaval Pero ya Está cabrón Ya le pesó en el bote Subir a las costas arriba Pero qué bonita la naturaleza Cabrón Como Dios no nos da vida eterna Hijo de la madre Pero ni pedo Si es la vida Y qué se le va a hacer Ahí a unos animales Se le aparecen Bestias Hay unas reses Ahí gramando También Siempre en el tiempo de las aguas Se ve más bonito Porque está todo verde Ahorita se ve todo muerto Estamos en abril Aunque ya salta poco Estamos en los últimos Salta poco Para que entre Mayo Y Ojalá Ya se viene el de Últimos de mayo Junio Por ahí A ver qué pasa Ah, si hay trenar No sé Será cohetes O será Trenos de agua O sea Para la chingada A ver qué será Aquí me sudó Subir la costa arriba Venía gatas Pero como quiera Logré hacerla No creo que el cabrón Goyetudo La hace para arriba Ya Ahí estamos Si te gustan Mis videos Dales un me gusta Y suscríbete Si no te gustan Igual Con quiera Gracias por mirarlos No se puede Quizás San Juan Ay, qué cabrones Tendrán ahí Eran viveros Para la madre El grámoco Está grande Está grande El cabrón Ya Es esta Y aquí está Y aquí está Es un gran de los ranchillos Vaya cae con este aire Vaya cae con este aire Haciendo ruido. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Los pesitos. Gracias.